¡Quítate, quítate, venga! ¡Quítale! Pues empezamos la semana un poco preocupados del caernos resulta que hubo un tiroteo en Illinois Highland Park mi tía estaba en ese tiroteo o sea, literalmente una cuadra de donde el tipo estuvo tirando nos llegó un mensaje en la mañana así de oigan, pasó esto, estoy bien pero por si vean las noticias entonces empezamos a buscar y pues seguramente ya saben o sea, para cuando vean esto ya saben lo que pasó pero o sea, neta, horrible o sea, vean, mi tía estaba aquí aquí parada, esta cosa ocurrió aquí o sea, el tipo estaba supuestamente acá arriba tirando a una cuadra, literalmente a una cuadra, y el tipo supuestamente estaba tirando en diagonal hacia allá obviamente están súper asustados, nosotros también no sé, no sé o sea, como que te pasan por la cabeza todos los escenarios posibles que pudieron haber pasado que tan mal puede haber acabado esto lo bueno es que no les pasó nada más que el susto y perdieron unas cortas pertenencias o sea, que estaban ahí sentados y pues escucharon y se echaron a correr o sea, corrieron 10 cuadras dejaron el coche y dijeron, ahí se ven y dejaron creo que sombrillas, sillas o sea, se fueron pero volados cuando fuimos hace poquito a ¿cómo se llama? al ponernos la vacuna y eso literalmente estábamos ahí o sea, se supone que el tipo estaba como que por acá arriba y tiró hacia acá mi tía estaba en esta esquina de acá o sea, es que es el desfile el desfile pasaba por aquí, apenas iba a empezar y todo como que la zona fuerte fue este cacho de aquí o sea, a metros a metros del Tadeanos ahhh, pues la verdad es que ha sido unos días ahí medio medio extraños o sea, creo que ya no cabré de noticias ese es el principal problema estoy viendo la noticia de lo que pasó y como que te estresas todavía más, ¿no? entonces las primeras como dos noches y como que no durmí muy bien ya hoy ya dormí mejor y ya un poquito más debe la cosa pero pues aún así como que ahí el sentimiento medio extraño pero bueno, lo que completa el día de hoy es que vamos a ir a la Olinjo Listli porque en la sala silvestre va a estar un ciclo de todas las sinfonías del Mozart la más famosa es la sinfonía número 5 y es la primera con la que abren abren con la 1 y la 2 después la, diré, la 1 y la 5 después la 2 y la 6 3, 7, 4, 8 y después la novena sola de hecho creo que hay un abono creo que hay un abono que puedes comprar todas por mil y cacho pesos pero creo que es tu noche o sea, para ir todos los días durante una semana creo que es tu noche desangrándose no le importó buscar doctor o alguna curación para que no muriera de amor ya llegamos de pedernos esta es la Olinjo Listli la vamos a venir una vez porque mi hermana bailaba alet no sé por qué algo bailó aquí o no ya no sé si fue de creo que sí fue de ella no recuerdo bien creo que estuvo en un curso de verano aquí más bien y como que el final del curso de verano pues aquí fue de seguridad me dijo que al fondo pero no sé si se refería a esas puertas o acá no tengo idea dónde está la taquilla qué tal para la taquilla de este lado gracias y a lo mejor puede tener dos sería ok muchas gracias hasta luego gracias ya los tenemos como van a ver este vídeo después de que vengamos no importa que los vean no lo van a poder falsificar ah no esperen como ustedes ven esto está bien oído ah caray o sí no lo sé es hora de de estreñarnos eh se supone que iba a grabar videillos ahí para ver el canal desde hace como dos semanas entonces estamos mostargando eso de la carayñada lleva mucho tiempo pero creo que es justo y necesario está larguísimo 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 eh se supone que voy a grabar no sé si me dé tiempo pero si no mañana seguro en algún momento del día así es que pues a darle caray caray wow qué tal quedó les gustó les gustó miren ahí toda la taquilla ya lo tenemos bastante bastante largo pero ahí quedamos deltanianos bien bien cortadito creo que no sé es que lo tiene tan largo que no sé si me lo corte demás pero definitivamente ya no me va a dar tiempo de grabar mañana grabamos eh ahorita voy por Mary Berry porque voy a venir aquí a comer a la casa un ratito ¿Dónde está Mary Berry? ahí ahí está shhhh ay te vas a asustar Mary Berry porque le dices no 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 miren no Naila bájate Naila así es así bueno vamos a charla un rato vamos a ver Umbrella Academy aquí nos vamos a ver primer episodio como la mechuza ya shhh ¿qué hace? ya no se durmió se murió la lechuza ¿estás bien? ¿te sientes bien? vente es un zape ay despertó rápido despertó muy rápido rápidamente es que da energía da energía da energía el cadáver respeta el cadáver el cadáver ok a ver oye ya pero el cadáver no se mueve si todavía tiene reflejos ok a ver vamos a ver como están sus reflejos cosquillales andamos volando muebles porque allá un sillón que ya no quedan mis hermanos en su cuarto lo van a subir hasta arriba el problema es que no pasa en las escaleras que llevan hasta allá arriba entonces tenemos ya lo bajamos entonces hay que bajar aquí al jardín y ahora lo tenemos que echar por literal la azotea cargándolo la base ya la subimos y estuvo relativamente difícil la neta me la eché yo solo entonces ahorita ya vamos a cambiar la estrategia mi papá y yo vamos a jalar el agua agarrar una madera mi mamá y Andre van a estar acá pero o sea es literal esta cosa subirla hasta allá arriba ¿eh? nadie la estaba jala si nadie la estaba jalando y nos va a poner un videito pero estaba estaba jalando miren estaba jalando estaba llorando está haciendo un caos el fin pasado volamos dos mesas pero fue para abajo es que ven este es donde tendré que pasar si definitivamente por aquí no pasa pero desde que fin pasa volamos dos mesas las dejamos caer pero es más fácil ir soltando que ir jalando la jalada es la que si está cañona ya tenemos la base aquí, la ayudante y pues lo vamos a echar desde acá ahí vamos eh are you ready? no, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!